Música Feligreses del interior del país y extranjeros visitan la cripta de la Catedral Metropolitana de San Salvador, donde yacen enterrados los restos del arzobispo mártir Oscar Arnulfo Romero. Los visitantes llegaron para rendirle tributo al futuro beato y pedir su intercesión divina. Por otra parte, comerciantes también aprovecharon para llevar artículos alusivos a Romero. Con imágenes de Nancy Alonso, informó para laprensagrafica.com, Irene Martínez.